Muy buenas a todos, en el día de hoy os traigo un vídeo con mi predicción de los ProTeams que podrían ser invitados a las ediciones 2024 de las 3 grandes vueltas del calendario ciclista. Para ello nos basaremos en la calidad de sus diferentes plantillas de la próxima temporada, en los ciclistas que podrían llevar, el rendimiento en anteriores ediciones, lo que más podría traer de cada equipo a los diferentes organizadores, a RCS, a Soyuni Public, a la hora de tomar la decisión sobre sus wildcards, o, como no he puesto de otra manera, el país de origen, que ya sabemos que para este temita es clave. Así que no esperemos más, y con el recordatorio de que si te gusta mi contenido, si me puedes dejar un like y comentario, ¡vamos con el vídeo! Empezamos con el Giro de Italia, que se acelerará del 4 a 26 de mayo y del que tenemos dos invitaciones en el aire, de la que no tengo dudas es del Israel Premier Tech, que seguro que repetirá presencia en la Cosa Rosa para repartir a sus velocistas como Hofstetter y Ethan Vernon Wackerman ante las múltiples oportunidades al sprint en el próximo Giro. Además, Michael Woods ha confirmado que acudirá a Italia para completar el triplete de victorias en grandes vueltas, y Corbin Strong quizás esté en la salida. Si a esto le sumamos el posible retorno de Derek Guy tras su increíble actuación el año pasado de Simon Clark, Marco Frigo, Matthew Ricitello o Stephen Williams, el Israel podría presentarse en Venena Reale con un equipo bastante interesante. El otro que cuenta con invitación obligatoria a todo el World Tour, el loto a Destiny, no acudió el año pasado y todo indica que volverá a saltarse la ronda italiana. Stéphane Hulot y Kurt van der Bauer comentaron estos últimos meses que no habían tomado la decisión al respecto, pero hace dos días New Westplatt aseguró que la formación belga optará por el calendario alternativo en mayo y se enfocará al 100% en las Clásicas y el Tour de Francia, donde veremos en acción a Gno Delis. Si bien uno puede pensar que el noveno equipo del ranking UCI debería acudir a las tres grandes, esta es la ventaja del loto al ser pro-team. Además, ante la ausencia de otros sprinters de primera línea, pues que L.P.1 ya se marchó a Jaco y a Milan Menten de momento no le da para las grandes vueltas, se puede entender la decisión. A esto vamos a añadir que Italia no es una de las áreas de gran interés comercial para el patrocinador secundario, Destiny, y que el loto ha sacado un muy alto rédito del calendario alternativo del mes de mayo estos últimos años. Así que lo siento mucho por ser Van Monique, al que le encanta el Giro, pero el loto no acudirá a la próxima temporada. 2025 ya será otra historia. La ausencia de los belgas dejaría tres plazas disponibles para los otros pro-teams que desean acudir a la Corsa Rosa. Tenemos otros tantos equipos italianos. Poltico Meta, VF Group Bardiani y Team for Rattek, además de los suizos del Tudor y el Q26.5. El año pasado, los tres equipos de casa fueron los invitados junto al Israel, y si bien RCS Sport podría repetir la misma selección, diría que la cosa va a cambiar este año. A pesar de que el Poltico Meta haya perdido a dos hombres super importantes como Vincenzo Albanese y Lorenzo Fortunato, a día de hoy no me imagino un Giro sin el equipo de Alberto Contador e Ivan Basso. La vuelta como patrocinador de Poltico, una marca italiana con una muy rica historia en este deporte, y particularmente en la Corsa Rosa, pesa demasiado. El equipo debería aportar además un maillot con los colores de la bandera italiana, que si nos ponemos patriotas, pues podría llegar a ser relevante, y Davide Weiss se impuso la pasada edición en la cima del Gran Sasso, la única victoria lograda entre los equipos invitados. Además, sería interesante ver a Mateo Favro tratando de pelear en la montaña contra alguno de los mejores nombres de pelotón internacional, a los siempre combativos hermanos Weiss, quizás a los colombianos Jonathan Restrepo y el prometedor Germán Darío Gómez, y la lucha por los top 10 en las llegadas masivas de Manuel Peñalver o Giovanni Lonardi. Por su parte, Lavardiani, que estrena nuevo patrocinador con VF Group, nunca ha faltado a su cita con el Giro de Italia desde 2010, teniendo un único año de ausencia, 2009, desde su creación como Thermoland Galli en 1982. ¿Va a ser la próxima temporada aquella en la que se rompa la racha? Podría ser, pero yo me inclino más por el no. El proyecto de Lavardiani es el más longevo del ciclismo italiano y en 2023 coronaron, y por mucha diferencia, el ranking de los proteins del país transalpino. El año pasado lograron un podio con el tercer puesto de Filippo Fiorelli en la última etapa, y gente como Davide Gaburo o Al Santo Toneli, que fue cuarto en otra, dieron buena pelea en las escapadas. Si revisamos el plantillo 2024, más allá de conseguir ar fijos de nuevo a Fiorelli y Gaburro, no se puede negar el atractivo de poder ver en la Corsa Rosa a dos ciclistas como Enrico Sanoncelo y Giulio Pellizzari. Tras unos primeros años como profesional no muy brillantes, Sanoncelo firmó un grandísimo 2023 como sprinter, con numerosas victorias en pruebas asiáticas. Sería interesante verle codeándose junto a Fiorelli con los sprinters del World Tour. Y qué decir de Giulio Pellizzari. Con 19 añitos en este ejercicio, el escalador mostró su enorme potencial al finalizar segundo el Tour de porvenir o casi ganar una etapa del prestigioso Tour de los Alpes de no ser por la lluvia y el descenso. Si bien todavía es muy joven, pienso que siendo 2024 el último año que Lavardiani le tendrá en nómina, pues el próximo año ya estará en el World Tour, le llevarán al Giro. Ya tendríamos 3 invitaciones otorgadas aunque tengamos dudas sobre Lavardiani. Qué candidatos tenemos para la cuarta y última wildcard? El 1x podría ser uno atendiendo a sus refuerzos, pero por mucho que digan que no rechazarían por adelantado una invitación al Giro, creo que los nuevo daneses se enfocarán al 100% en el Tour de Francia. Y bueno, no es que hayan pisado mucho Italia estos últimos años, en 2023 y 2022 tan solo han acudido al Tour de los Alpes y a dos Clásicas de final de temporada, así que no va a ir al Giro de repente, sin ninguna relación previa establecida con RCS. Así que vamos con el Corretec, que el año pasado, en su estreno como pro-team, se ganó una invitación al Giro que por plantilla no se merecía en absoluto, con Valerio Conti como su mejor hombre. Los únicos resultados destacables que lograron fue el segundo puesto de Karel Vasec el día del Gran Sasso, tan solo por detrás de David Vais, y el quinto en el sprint en Salerno de Nicolás Dalavalle, pero para de contar. Y si me quitas la eterna combatividad de Belkos Tocnik, el resto del equipo casi no estuvo presente en otras escapadas. La cuestión que jugaría muy a favor del Corretec y por la que podría repetir aparición es lo reforzado que sale del mercado. Fijaos en algunos de los fichajes que ha hecho. Nicolo Bonifacio es una buena opción para sorprender en alguna llegada masiva, Jakub Maretsko igual, aunque necesita un perfil con máximo 10 metros de desnivel o no lo aguantará en las piernas, y Christian Sbaragli y Mark Stewart superan bien la media montaña y son bastante rápidos en grupos pequeños. Estos 4 no son suficientes, vale, pero hemos de añadir a Mark Padun que si volviera a nivel cercano al de la Dauphiné 2021 tendría mucho que decir en la montaña y quizás a Domenico Pozzovivo. El italiano está a la espera de que se desvelen los equipos invitados a la Corsa Rosa para decidir su futuro. Si el Corratec fuese incluido, comentan varios medios que Pozzovivo firmaría con la escuadra para su Last Dance particular. Aun con estos fichajes y por mucho que sea italiano, yo digo que el Corratec se quedará fuera del próximo giro de Italia. En favor de otro equipo, el Tudor Procycling Team de Fabian Cancelara. El principal elemento que juega a favor de este es el patrocinio de la marca de relojes Tudor de la Corsa Rosa y el resto de competiciones de RCS Sport, siendo también el cronómetro oficial de la prueba. El año pasado también cumplía este rol, pero era la primera temporada del proyecto y la plantilla tampoco es que fuera superfuerte. Eso ha cambiado para 2024 gracias al gran esfuerzo realizado en el mercado de fichajes, con el añadido de 3 escaladores como Storer y Marco Brenner, un buen lanzador en Alexander Krieger y el componente italiano en Matteo Trentin y Alberto Dainese, ambos ganadores de etapa en la Corsa Rosa y con el primero esperanzado por conseguir la tan deseada invitación. Si a estos 5 le sumamos otros como Janice Vassar, Lucas Eriksson, Ray Kienbach u otro fichaje como Merhoffer, nos queda un 8 bastante potente. Y eso sería incluir a Arvind Dainese, alternativa Dainese y su tren compuesto por Zildjard y Plevers. Y bueno, también podemos mencionar al Q36.5, el Pro Team de Vincenzo Nibali y Dog Rider. Si bien podría formar un 8, la marca interesante, bastante competente y con componente italiano, no va a tener sitio en 2024. Una pena que no veamos a un revivido Moschetti junto a Nitzor en los sprints, a David de la Cruz, Housson, Brambilla y Donovan peleando en la montaña o una gran joven promesa como Walter Calzoni. Continuamos con la segunda gran vuelta del año, el Tour de Francia, que se celebrará entre el 29 de Junio y el 21 de Julio. Aquí la cosa está mucho más clara, con 4 invitados que a esa sorpresa mayúscula estarán en la salida en Florencia. Son los mismos que en 2023. Los dos que cuentan con invitaciones obligatorias a todo el World Tour, Lotto Destiny e Israel Premier Tech, el tercer mejor protein de la pasatemporada, el 1X, y el Total Energies, el único conjunto francés en la segunda división. Empecemos por este último, y es que, a pesar de las bajas de Specialized, Peter Sagan y Edmund Walson Hagen tampoco es que pierda mucho potencial de cara a la ronda gala. El Total Energies podrá contar con su mejor hombre en la pasada edición, el combativo Mathieu Bouguedot, también con los belgas Dries van Gestel y Steph Kras, que espera tener más suerte para poder diputar la general, con las escapadas de Pierre Latour, segundo en el Puy du Dome, classicómanos como Anthony Turgi o Valentin Fégon, además de la velocidad de Jason Tesson o el versátil Sandy du Jardin, lanzados quizás por Geoffrey Supp. Este podría ser el 8 de gala de Total Energies para el Tour de Francia. No es que sea maravilloso, pero les dará para pelear en todos los terrenos. Al igual que los franceses, asumo que el 1X volverá a ser invitado a realizar un buen debut en 2023. Los escandinavos sumarán 11 top tens, incluyendo el Grand Tour de un Tobias Haaland-Johannesen muy combativo. Con los refuerzos, para la próxima temporada tenemos una posible alineación muy pero que muy atractiva. Fijaos en los nombres, el eterno Alejandre Kristoff, los versátiles y veloces Soren Warenskolt y Magnus Kort, Tobias Haaland-Johannesen, Andreas Legnesund, el experto en carreras un día Rasmus Thieler, un rodador como Jonas Abrahamsen y otras opciones como Friedrich Deversnes, Jonas Wiedeberg o Markus Hulgert. Entre daneses y noruegos, hay talento más que de sobra para justificar la presencia en el Tour de Francia 2024. Por su parte, el Israel Premier Tech no faltará a su cita en julio. Que Michael Woods no vaya al Tour al centrarse en el Giro no será un problema para este equipo, pues contará con otras muchas armas a su disposición. Pascal Ackerman está ansioso por debutar en la carrera más importante del año y podría hacerlo acompañado por su amigo Michael Swartzman, Jake Stewart o Rick Zabel. Veremos si Derek Guy apunta a Francia o si repite en presencia Simon Clarke o Hugo Gould, ganadores de etapa en 2022, Christian Snelllands, que el año pasado estuvo genial el día de Peyo Bilbao, o el escalador Nick Schulz, que podría ser reemplazado por George Bennett. Y bueno, Jacob Furslang tras sus problemas de salud y Chris Froome han mostrado su deseo de acudir a la Ronda Gala, pero no tendrán fácil el ser seleccionados. Y llegamos al cuarto y último, el Lotto Destiny, que se presentará en Florencia con una de las grandes sensaciones del pelotón, Agnodeli. Sin Keile Piguan, el Lotto tiene que llevar a su gran estrella, que si bien es cierto que no es la mejor colocándose en su nueva posición y no cuenta con el sprint más potente tras una jornada sin dificultades y una llegada plana, tiene otras muchas armas. El Lotto estará en Florencia con dos ardeneros y escaladores que podrían brillar en el inicio italiano como Andreas Krohn y Maxime Vanquils. También hemos de mencionar a Florian Vermeers, que debería ser uno de los grandes protagonistas en la etapa de Gravel, al supercombativo de la pasada edición Viktor Kampenaertz o a Jasper Deboist. Junto a Enkor, Warnieri, Van Buur o Gregart no será para nada un mal equipo. ¿Podríamos ofrecer argumentos para los dos pro-teams suizos, Tudor y Q36.5? Por poder sí, pues son dos proyectos bastante sólidos a medio-largo plazo que se han reforzado mucho en este mercado, pero cuentan con una enorme desventaja frente a toda la Energis, que no son franceses. Pero bueno, imaginaos que ASO quiera sorprendernos a todos y anuncia en menos de un mes que va a dejar en casita a los norogodaneses del 1X o a los enfants de la patrie de toda Energis en favor del Tudor. No va a ocurrir, pero tan solo fantaseamos un poco. Y llegamos ya a la tercera y última gran vuelta de 2024, la Vuelta a España, que fue presentada hace un par de días y saldrá el 17 de agosto de Lisboa y la llegada será el 8 de septiembre con una contrarreloj en Madrid. Para la ronda española, tan solo pudo garantizar la presencia de un equipo, Lotto Destiny, que cuenta con invitación obligatoria. El equipo belga suele hacer un papel digno en la Vuelta y el año pasado, con Andreas Krohn, Van Edveld y Trepúlveda fueron protagonistas. Vale que el primero no repetirá presencia, pues tiene plaza fija en el Tour, pero Van Edveld, muy posiblemente vuelva, quizás incluso aprobarse, de cara a la general. El componente escalador sería reforzado por el propio Sepúlveda y otros como Harvan Hucke, Van Denavilly o Monique. Por su parte, el veterano Thomas de Ghent ya definió la Vuelta como uno de los dos objetivos de lo que probablemente sea su última temporada como pro, y otros posibles nombres serían Passions, Van Moor o Gregard. Y bueno, en la primera semana se concentran 3 oportunidades para los Sprinters, así que podría repetir presencia a Milan Benten junto a Jarrah Driesners, pero a saber. El loto no será el equipo con la alienación más brillante, pero al tener la intención de acudir a la Vuelta, UniPublic ha de aceptar su invitación al ser uno de los dos mejores pro-teams de la pasada temporada. Y hablando de esa norma, ¿creéis que el otro beneficiado, el Israel, estará en la salida de Lisboa? Mi respuesta es un no, pero tengo mis dudas. No lo digo por la reciente crisis diplomática entre España e Israel por cierto conflicto que no voy a mencionar para que Youtube no me desmodricio el vídeo, pero afrontar las 3 grandes vueltas quizás no sea la estrategia que tengan en mente. Pudieran acudir con Hofstetter o Vernon para pelear los Sprints en la primera semana y que luego se retiren, pero el calendario de agosto está repleto de 2 carreras en la que sus ciclistas podrían sumar muchos más puntos. La ausencia del Israel le vendría genial a los pro-teams españoles, pues a esto hemos de sumarle el hecho de que, al pasar de Total Energies, de la segunda a la cuarta posición entre los mejores pro-teams, no tiene por qué ser invitado, a diferencia de esta temporada. Vale que Geoffrey Shoup conseguirá una inesperada victoria en Oliva y que Steph Krasch lúchase por el top ten en la general, pero como en las otras 2 grandes vueltas, aquí en España también se tira de los equipos de casa, así que vamos con ellos. Asumiendo el no de Total Energies e Israel, aunque desde este último no estoy del todo seguro, quedarían 3 invitaciones a repartir entre las 4 formaciones españolas de segunda división, Caja Rural Seguros RGA, Burgos BH, Equipo Kern Pharma y Euskal Tel Euskadi. ¿Debería ser un fijo el Caja Rural? Si nos atenemos a la grandísima vuelta a España que los ciclistas se cascaron en la pasada edición, seguro, pues tuvieron una buena presencia en escapadas y lograron estar 9 veces en el top ten, incluyendo el segundo puesto de Aular en Oliva o el quinto de Barrenechea en el Collado de la Cruz de Caravaca. Otro punto a favor es que el Caja Rural fue el mejor protínio español de la pasada temporada, casi 400 puntos por delante del Kerr Pharma, y si nos fijamos en las plantillas de los 4 para 2024, la de este equipo es claramente superior a la de sus 3 rivales. Todo genial y maravilloso, sí, pero queda muy ensombrecido por las conexiones de su manager, Juan Manuel Hernández Esquizabel y 4 de sus ciclistas como Joso Echeverria u Urluz Aular con el Dr. Maniar y la Operación Ilex. Por mucho que todavía se conozcan pocos datos de este posible caso de dopaje, pues así funcionan las investigaciones en Españita con mucho secretismo, es posible que no veamos la Caja Rural en la Vuelta a España 2024. Por méritos y calidad es un fijo, sin duda, pero si esta investigación antidopaje siguiera su curso y miembros del equipo fuesen condenados de alguna manera, Unipublic podría optar por preservar su imagen y dejar fuera a la formación navarra. Esto dejaría la puerta bien abierta a los otros 3 pro-teams nacionales, que tendrían que buscar sus opciones de protagonismo en las escapadas o en algún sprint en el que puedan sorprender. Empecemos por el Kerr Pharma, que con las bajas de Rugger Adrià, Raúl García Pierna y Arrieta ha perdido parte del atractivo que podía tener. Está Pablo Castillo eso sí, que al final de la pasada temporada mostró su promesa de escalada. Marc Brustenga y Miguel Ángel Fernández para las llegadas masivas, 3 corredores sólidos en la media montaña como Urko Berrade, Kiko Galván y Antonio Soto, y otros como Jordi López o Pau Miquel. Sería terrible para el Kerr Pharma quedarse sin vuelta a España por segundo año consecutivo, tras su primera y única participación en 2022. De los calte de Euskadi, cuyo antiguo mánager, Jesús Dezcurdia, fue presuntamente el responsable del envío de los documentos de la relación entre Caja Rural y Maniar como enfado al quedarse fuera de la pasada edición de la Vuelta a España, tenemos a varios hombres a destacar. La experiencia a velocidad de John Averasturi junto a la de Iker Bonillo, la capacidad escaladora de veteranos como Víctor de la Parte, Luis Ángel Mate, Miquel Iturria y Vizcarra, un corredor muy interesante como Joan Bou y otros nombres muy válidos como Andoni López de Avechuco, el Croner Chomín Juaristi, Godson Martín u otros de los nuevos, Xavier Cañellas. Y finalizamos con el otro protimio español que acudió a la última vuelta, el Burgos BH, con una renovada facetenda nacional para la próxima temporada. El Burgos realizó un papel digno en 2023, con buena presencia en escapadas y varios top ten, incluyendo el podio de Pelayo Sánchez en Guadarrama. Sin él, Fernández O Madarazo, el equipo pierde a algunos de sus estandartes, pero Andorokamika y Yetze Bol seguirán siendo dos tíos supercombativos, Fagunda y Izquierra podrían repetir, José Manuel Díaz es un escalador rapidillo, Aaron Gate es bastante versátil y el Angelotti tendría mucha montaña para brillar. El Burgos también cuenta con la velocidad de dos de los nuevos, Buglas y Jackson, y quién sabe se incluirán a Jan Baljams Sain Bayard si se adapta bien. Una vez analizados, los cuatro portinos españoles, ¿podría darse el caso de que uno, el Kerr Farmer por ejemplo, quedase fuera en favor del Tudor o el Poltico Meta? Por poder, puede ocurrir cualquier cosa, pero yo lo veo imposible. Si el Tudor acudiese al hielo de Italia, como así creo yo Karan, ya se darían por satisfechos. El Q26.5 tendrá a Xavier Miquel Azparren y David de la Cruz como atractivos, con el segundo peleando el top ten en la pasada edición de la ronda española hasta abandonar, pero no lo veo suficiente ni de cerca como para convencer a Javier Guillén. Al 1X tampoco les veo en Lisboa en la salida de la Vuelta, pero ¿y el Poltico Meta? Por muchas ganas que muestre Frank Contador de acudir a la Vuelta, que tenga a una de las grandes leyendas del ciclismo español, Alberto Contador y hasta 7 ciclistas nacionales como Javier Serrano, David Martín o Manuel Peñalver en sus filas, no tiene opciones a día de hoy. Eso sí, si en el futuro cambiarse su licencia italiana por una española, como se ha comentado en ocasiones, la cosa seguro que cambiaría. Ahora sí, damos ya por finalizado este vídeo con mi predicción de los ProTeams que serán invitados a las ediciones 2024 de las 3 grandes vueltas del calendario ciclista, y un análisis con las opciones de cada uno de ellos. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, like, comentar y suscripción, se agradecen y mucho. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.